Desafíos matemáticos Buen día, el día de hoy vamos a ver el tema de las opiniones, página 21 del libro de nuestros saberes de quinto grado. Vamos a comenzar. Las opiniones. Las opiniones se refieren a las ideas que tenemos respecto a determinado tema. A través de ellas expresamos nuestros acuerdos y desacuerdos. Generalmente las iniciamos con frases como yo opino que, me parece que, a mi parecer y a mi modo de ver. Expresa una opinión. Pedir opinión. Para pedir opinión podemos utilizar las siguientes frases. ¿Qué opinas? ¿Cuál es tu punto de vista? ¿Qué crees? ¿Qué te parece? Y para dar una opinión podemos decir yo creo, pienso, opino, considero, para mí, a mi parecer, desde mi punto de vista, en mi opinión. Podemos mostrar que estamos de acuerdo. Por ejemplo, cuando decimos estoy de acuerdo, opino igual. Yo también lo creo, estoy a favor, también concuerdo. También podremos mostrar desacuerdo. No estoy a favor, considero que es incorrecto. Estoy en contra de, no creo que sea cierto. Opino diferente, no pienso igual o discrepo. En ocasiones, damos nuestra opinión en forma escrita y otras veces de manera oral. Esto depende de los diferentes contextos de comunicación. Al escribir opiniones, se pueden hacer un borrador y realizar los cambios necesarios. En cambio, al opinar oralmente, no se puede retirar lo dicho. Aunque cualquier opinión puede modificarse más adelante. Al expresarla oralmente, se considera una opinión dada, ya sea de forma oral o escrita. Es conveniente aprender a construir estructuras más efectivas para expresar una opinión. Profundicemos. Una opinión puede ser un dictamen o reflexión con respecto a algo o a alguien en particular. En otras palabras, es una forma de verbalizar el pensamiento sobre un asunto. Conocer las opiniones de los demás permite entender de forma más clara sus pensamientos y sentimientos. En este sentido, expresar una opinión no sirve para anunciar una idea, pero también representa un ejercicio de empatía y tolerancia. Propicie un espacio seguro para expresar las opiniones del alumnado. Realice un escrito o en una asamblea expresen lo que piensan sobre diferentes tópicos y ofrezcan retroalimentación puntual y respetuosa. Vamos a las situaciones para aprender en familia. A diario se emiten opiniones y en cualquier contexto, en ocasiones, los miembros más jóvenes de la familia no llegan a expresar su opinión debido al temor o a una represalia o regaño. Por lo tanto, consideren lo siguiente. Es usual que se establezca un sistema de autoridad. Sin embargo, esta no debe percibirse como una imposición. Es probable que las niñas y los niños emiten algunas opiniones con las cuales no todos los adultos estén de acuerdo. Es muy importante reiterar la opinión sin intimidar o reprimir el criterio de los estudiantes, el cual está en proceso de formación. Entonces vamos a hacer una opinión. ¿Qué opinas de los doctores? Vamos a utilizar algunas de las frases que nos dieron en los ejemplos. Por ejemplo, cuando dices pienso que los doctores son personas muy preparadas y que son dedicadas con su trabajo y sus pacientes. Yo también pienso que los doctores son muy profesionales y comprometidos, ya que de ellos depende la salud, inclusive la vida de sus pacientes. En la descripción te dejo un link donde puedes aprender más sobre este tema. Inscríbete a los cursos en desafirosmatematicos.com Y listo, terminamos. Espero que este video te ayude un poco. Si conoces a alguien que le pueda ayudar a este video, comparte. Dale like y suscríbete. Saludos.